Esta hora se inaugura un nuevo mural dedicado a la paz que es alusivo al informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo se llevó a cabo esta iniciativa, Juan David? Sí, Sandra, efectivamente estamos desde aquí, desde la Universidad Pedagógica. Mire esta linda historia, este lindo mural que se está inaugurando el día de hoy, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, este mural plasma una niña de aproximadamente 10 años, desplazada, campesina, con una historia y una memoria de violencia del conflicto armado colombiano, pero también con miras y con su futuro puesto hacia la paz y la reconciliación. Y es que fueron varias noches las que estuvieron los chicos, los estudiantes, egresados, también una cantidad de manos aquí trabajando en este mural, ¿no? ¿Qué queremos expresar a través de él? ¿Qué hay detrás del mural? En este mural queremos expresar también la memoria de un conflicto armado que nos envolvió a todas y todos los colombianos a lo largo y ancho del país y queremos reflejar que se puede cambiar, digamos, esa continuación de la manera en que llevábamos la vida en el país y también a través de la educación. Es una identidad también para la Universidad Pedagógica Nacional y para todos los docentes que se están formando y que están ejerciendo afuera. Y es que lo que quieres mostrar también, Sandra, es todo el tema de la paz, la reconciliación, la memoria también, demasiado importante. Y mire esto también, aquí algo importantísimo, lenguaje braille. Para las personas que no pueden ver, y aquí está toda la historia de la niña que fue víctima del conflicto armado. Continúen con más información aquí en la City Noticias del Mediodía.